Pasan los años y ustedes criticándome aún Mientras yo sigo fresh on the road Diz que escriben bombas pero sin pólvora No hacen boom, no me ganan Ni aunque se extraguen el autotune Bravo yo que va, sería ilógico Si me dan más falta en el periódico Claro, así suben las ventas Ponen una foto mía Pero el texto lo inventan y revientan Comentarios fuertes en las redes Pero tanto odio que se debe Si yo soy un cantante Que aunque comprenda si diamantes Sigo siendo el mismo de antes Mientras yo sigo chill Si lo romántico controla el deal Sumándole a mi cuenta un par de mil Pero aquí hay muchos cómicos Que me recuerdan a Benny Gill Voy a decapitar como el salvaje Niño detrás de un celular Jugando a ser Batman Botando mi corriente por el Instagram Niño tan carismático Que el apoyo fue automático Y les cayeron en mando a mis fanáticos Mientras yo sigo chill Mientras yo sigo chill Yo sigo chill No rompo No controles Mientras yo sigo chill Yo sigo chill Y si tú quieres de verdad Pasarla de terror Mira como Pablo Escobar hizo con el espectador Siempre miro a donde voy Sin olvidar de donde vengo Entonces de que me hablas No te entiendo Andamos cifrando Que no apoyo a los nuevos talentos Bueno ahora te presento a Camso Yo soy auténtico Y de ninguno me copio No como ustedes que viven En un sueño de obvio Ni que son grandes Y no lo ven ni con telescopio Le falta letra Vengan a mi centro de acopio Para raperitos Danificados Comiendo honguitos De Mario Bros Viven agrandados Me tiran una pullita Ya yo estoy acostumbrado Pero cuando le contesto Es lo mejor que le ha pasado En su vida Porque así suben el rating Tengo un flow tan atrasado Que me suenan a los 18 You know me man I'm the lion amazing Reventando la avenida Riveteo con los racing Mientras yo sigo chill Yo sigo chill Porque así suben el rating Sigo chill Tú te preocupas por mí Yo ni me fijo en ti Yo sigo chill Si la envidia es una enfermedad Que te mejore pronto Oye tú Eddie Luba Factory Hurt Presentando lo nuevo Tú sabes Kems Up Flow Luba Mr. Bomba Los Caimanes Miren que no te perdon Miren como Pablo Cobar Y son como el espectador